Hola que tal amigos como estan espero que bien Miren estas tres lindas crías Miren esa cría la mas grande ya de que tamaño esta Miren las plumitas que le estan saliendo ya en las salitas Miren la siguiente cría y la tercera cría Las dos primeras si se puede notar el color de ojos que tiene Color de ojos negros Sin embargo miren esa tercera cría Ya abren los ojitos Pero ahí aun cerrados los ojos se puede notar que color de ojos tiene Es una cría de ojos rojos Se les llama Inos Ya les he mostrado en videos anteriores Tres crías de Inos que han nacido de otra pareja de periquitos También les he dicho y les he mostrado que crías son que Inos son Son albinos Periquitos blancos de ojos rojos Y ahora esta es la cuarta la cuarta cría que ha nacido en esta temporada de mi aviario También cría periquitos de ojos rojos Vamos a ver mas adelante que Inos va a ser de repente un albino como los otros O quien sabe o quien sabe o de repente va a ser un marfil o de repente un lutino También tengo una quinta cría que subiré en otro video mostrándoles que tipo de Inos es Ninguno de los padres de esa cría y de las otras tres crías que mostré en otros videos Son Inos Sin embargo los papás si son portadores de Inos La mamá no ya que estas mutaciones son ligadas al sexo Solo el papá los porta Vamos a esperar mas adelante a ver que tipo de Inos va a ser esta linda cría Espero que este video les haya gustado Si les ha gustado les invito a que me dejen un like Y que si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir Ya que estaré subiendo el avance de estas tres crías En especial también de este Inos para ver que mutación va a ser Y todos los periquitos que tengo acá en mi aviario